Salom, la comunidad internacional hebraica, sebraí, casa de Israel, y su servidor, Roé, alzame en manera, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torah, conectándote con las raíces hebreas de la fe y del cristianismo, un tiempo de revelación y de profundos secretos de las escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Estamos aquí en la ciudad de Miami, creo que estamos con una misión muy importante, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, de poder estar con cada uno de ustedes, aún a través de esta... Esta gran tecnología que nos da el Kadosh Baruj Hu. Estamos muy contentos porque hemos aprendido, estamos al tanto de todo lo que está sucediendo. Queríamos darle algún tipo de información a todos ustedes de lo que el Eterno está haciendo y de lo que está sucediendo en el ámbito internacional. Pero antes, quería agradecer a la hermana Carmen López, al hermano Jesús Lara, a los músicos Jesús Riva, a todos los que están en la congregación, que son partícipes de este mover tan extraordinario que el Kadosh Baruj Hu, que el Kadosh Baruj Hu, que está haciendo en nuestros días. Así que, muchas gracias otra vez a cada uno de ustedes por su valentía, por venir a la congregación a escuchar las instrucciones de nuestro Padre Celestial, porque es algo tan bello lo que el Eterno está haciendo. Antes de entrar en la Parashah, queremos dar tres tipos de noticias de lo que está sucediendo en el mundo internacional, con respecto a nuestro pueblo de Israel, ya que sabemos que nos congregamos para exaltar al Kadosh Baruj Hu, al Santo, bendito es Adonai, para escuchar su bendita Torah, y que su Ruach, su Espíritu, nos guíe a toda la verdad en esta enseñanza tan hermosa. Hace unos días, hace tres días aproximadamente, una plaga llena de langostas, pero no langostas de mar, sino langostas de insectos, más de 30 millones de langostas de insectos, arrasaron con el cultivo en la nación de Egipto, bien cerca de Israel, devorando así las cosechas de ellos. Un tipo de plaga que pudimos ver y estudiar y escuchar a través de lo acontecido allá en Misraim, en Egipto, según relata y nos cuenta la Torah y el Talmud, bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Esta plaga llega días antes de Pesah, el cual nosotros vamos a celebrar este próximo martes 26, no este martes que viene, sino el más arriba, martes 26 de marzo, estaremos celebrando la festividad de Pesah, en nuestra congregación Casa Israel, a las 7 de la noche en punto. Repito, anoten en su agenda, para si usted quiere invitar a alguien, martes 27 de marzo, y el Eterno Adonai nos muestra a través... Y aquí tenemos a un gran maestro de la Torah, Ariel Barrera, quien va a estar también hablando, así que va a estar hablando a través de Taparachá, el Raf, el Moré y Roé Ariel Barreras, quien estuvo hoy también en la congregación Vene Sionde, por cierto, que era una noticia más, estuve, y les voy a enseñar la foto cuando llegue allá a Baruj Hashem, cuando llegue allá a Charlotte, les voy a enseñar la foto de lo que el Kadosh Baruj Hu está haciendo en la congregación Vene Sionde, le han dado un local extraordinario, muy lindo, de dos plantas, están muy animados todos los hermanos aquí, más de cientos de hermanos animados en la construcción de la sinagoga del santuario aquí en Vene Sionde, no sé si Ariel quiere decir algo, acaba ahora de llegar, de dar una enseñanza muy bella allá en Vene Sionde, yo estuve allá un rato, por eso nos hemos demorado un poco, hay mucha actividad aquí en Miami, hay una actividad espiritual muy grande a nivel mundial, creo que es un tiempo, Ariel, de realmente andar en integridad, un tiempo de buscar al Kadosh Baruj Hu, le estaba hablando de la plaga, de los logos, como se dice en hebreo, a Arbe, de esta plaga de insectos, más de 30 millones que estuvieron en la parte de Egipto, devorando, también hablando acerca de cómo Corea del Norte ha amenazado a, inclusive a los Estados Unidos con armas nucleares, esto es algo que está pasando a nivel internacional, también Kerry, el que es secretario de defensa actualmente a los Estados Unidos, ha apoyado a Egipto, que es un sistema musulmán, que está en contra de Israel, un cheque en blanco, como así por decirlo, para ayudarlo económicamente a ese gobierno, que se está levantando en Egipto, que es un gobierno contrario a la Torah, es un gobierno contrario a las relaciones diplomáticas que han tenido con Israel, por muchos años, y que han tenido también con esta nación tan bella de Estados Unidos, así que están sucediendo estas cosas, y tenemos que estar al tanto de lo que está pasando a nivel internacional, también pude conocer hoy a través de la tecnología a un pastor colombiano, que tenía un ministerio de más de 400 miembros, quien pudo leer el código real, es una escritura restaurada, por el doctor y rabino Damben Abraham, al cual nosotros amamos, y el hombre, el eterno, le abrió los ojos, abrazó de una manera incondicional, la restauración de su identidad, de las raíces hebreas, y está como un niño, es un pastor que tuvo 29 años, ministrando una congregación de más de 400 miembros, en Colombia, y hoy está como un niño, no pierde ni un instante, de lo que está sucediendo en el mundo, acerca de la restauración, y de lo que Hashem, el Kadosh Baruj Hu Adonai, está siendo con los Bené Israel, conocidos de Israel, Ariel, que está sucediendo, estamos en medio de la parasha, hay jóvenes, hay gente en el santuario, que están interesados, porque no solamente el pueblo viene a la sinagoga, al santuario, a aprender de las instrucciones de nuestro Abba Padre, sino que también está interesado en conocer, que está sucediendo con nuestro pueblo Israel, como tú dices, Israel es la antorcha, que ilumina las naciones, Israel es el pueblo, que tiene que dejarle saber a las naciones, lo que nuestro Padre Celestial está haciendo, por eso nos escogió como Kohanim, sacerdote, en esa parasha tan importante, que nosotros estamos por estudiar, que se llama Bayakel, que habla con respecto, obviamente, a que el eterno Dios que se reuniera, verdad, que reuniera a los hijos de Israel, en la tienda, bendito sea el eterno, en la tienda, en el Yol Moetz, que es la tienda de reunión, es una tienda de, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, quiero que salude, muchos de ustedes ya conocen, al More Ariel Barreras, de aquí de Miami, y yo quisiera, que una vez más, pues los saludara, y le dieron la palabra de exhortación, acerca de esta parasha, que estamos a punto de emprender, y también, cuál es el rol principal, que está jugando nuestro pueblo Israel, porque hay en Charlotte, Norte Carolina, hay muchas personas, que están interesadas, algunos creen, que esto es un juego, algunos creen, Ariel, que esto es un invento, algunos creen, que esto es una cesta, una religión, más, que ha llegado a Charlotte, Norte Carolina, pero no es ni una religión, no es una cesta, es un mover, es una restauración, es un ticum, y una shuvah, es decir, una rectificación, y un arrepentimiento, de las almas, yo quisiera, que tú le explicara, a este pueblo, verdad, el valor, que tiene, un alma, que rectifica, sus caminos, es decir, la persona, que se arrepiente, y viene a Adonai, al Eterno, cuál, cuál es la importancia, para el Eterno, de un alma, que ha estado en pecado, que se arrepiente, con un corazón, contrito y humillado, y viene a los pies del Señor, y como en esta paracha, Brexalel, continúa hablando, de la restauración, del Mishkan, o el Tabernáculo, la tienda de Moisés, que el Eterno, preparó, para un lugar de encuentro, entre la Shekinah, que es su presencia, su bendita presencia, y el pueblo de Israel, qué importancia, juega, el Tabernáculo, de Moisés, las instrucciones, la Shekinah, para este tiempo, donde hay un pueblo, que está, buscando, con hambre, con deseo, la presencia del Eterno, y que sabe, que ya estamos en tiempo, de descuento, que ya algo, ha comenzado a pasar, en las naciones, que Barack Obama, está yendo a Israel, no con un fin positivo, sino con decirle a Israel, que tiene que devolver, las fronteras, del 67 para atrás, y de buscar la paz, con el pueblo palestino, algo que el pueblo israel, se está preparando, para lo peor, y nosotros, como pueblo israel, como personas entendidas, como creyentes, debemos prepararnos, también, para esto último, que viene, pero también, para la venida del Machia, asimismo, un saludo, para toda la comunidad, Casa de Israel, le habla Riel Barrera, un abrazo, como siempre, ustedes siendo, personas fieles, con un compromiso, fidelismo, delante de la presencia, de Hashem, y me uno, al sentir, de mi hermano, en la carne, pero en la fe, también, el Roel Alexander Barrera, que sabemos, que el Eterno, está usándolo, para poder, traer algunos cambios, pero con el fin, de elevar, a cada una, de esas almas, que están presentes, en el santuario, y a su persona, y es verdad, esto no es una, una moda teológica, esto es una realidad, profética, que se está cumpliendo, somos la última generación, del exilio, y somos la primera, en restauración, de todas las cosas, así como está documentado, en las crónicas, de hecho, 321, que es necesario, que el cierro, el cielo, retenga la venida, del Machia, hasta que venga, la restauración, completa, de todas las cosas, y bendito sea el Eterno, que muchas de las cosas, que se está restaurando, es la unidad, del pueblo de Israel, en esta parasha, vaya aquel, así se dice, y reúneme al pueblo, porque ese es un carácter, interno, como único, el Eterno, puede hacer algo, con su pueblo, es, cuando trae, un ticún interno, desde dentro, de adentro, para afuera, cuando en realidad, ustedes entienden, cuál es el compromiso, con el cielo, cuando en realidad, usted entiende, cuál es su función, y su misión, aquí en la tierra, en realidad, que ha hecho, el Eterno, con su vida, y que sin ustedes, el mundo, estaría incompleto, el Eterno, levantado al Moreh, y maestro, con corazón de pastor, Alexander, con sus dificultades, y con sus cosas, pero al fin, es con el temor de Dios, con el temor de servirle, y con la pasión, de hacer lo mejor, para él, cada uno de ustedes, son importantes, para Hashem, pero la importancia, de esta parasha, es que estén reunidos, en un Ejad, en un Ahdud, una unidad completa, para así mostrarle, los secretos de la Torah, para así poder mostrarle, los códigos internos, que tiene la Torah, para así se cumple, lo que dice, Hecho, Exo 25 40, hagan las cosas, conforme al diseño, que se te ha sido mostrado, en el monte, y de donde fue, que se dio la Torah, desde el monte, dice el código real, todo don perfecto, y toda buena dádiva, que siendo de lo alto, del padre de la luz, donde no hay cambio, ni sombra de variación, bendito sea su nombre, bendito sea nuestro Mashiach, bendito sea su Torah, bendito sea cada uno, de nosotros, que formamos parte, de su pueblo Israel, Aleluya, él, está llamando a personas, en la segunda ocasión, del Mishkan, del Tabernáculo Móvil, con un corazón arrepentido, después del Jeta Ekel, después del suceso, del pecado, del becerro de oro, pero el fin del hombre, es como dijo, Salomón, Shlomo Melech, esto es el todo del hombre, teme a los hijos, y guarda sus mandamientos, el sorteo a la casa de Israel, que se pongan en la brecha, vendrán instrucciones nuevas, una pasión nueva, en sus corazones, y un fuego, que está ardiendo, dentro de ustedes, no deje, que el enemigo apague, y sople, en contra de ustedes, la llama, que está ardiendo, más bien, lo que dijo, Rashad, Rashadul de Tarzio, aviva el don, del fuego, del ojín, que está en ti, no deje, que esa llama, sea flautante, o menguante, que sea llena de ruas, del espíritu de Dios, soplando a favor tuyo, bendito sea el eterno, por este momento, por nuestra familia, y por la comunidad, casa de Israel, que no son mejores, pero si son diferentes, bendito sea Hashem, un saludo a todos, acabo de terminar, una enseñanza, una conferencia, donde había, sintonizando, 50 países, no lo podía creer, habían pastores, hay un deseo, un fervor, pero es, no es un fervor, de emoción, sino de pasión, por cumplir, el diseño de Dios, bendito sean, cada uno de nosotros, que el eterno, nos ha escogido, para cumplir, su propósito, aquí en la tierra, amén, un saludo, muy importante, estas palabras, que está hablando, el roe Ariel Barreras, y antes de comenzar, con una lección, de la parasha, que estamos hablando, Ariel, en el libro, de exo 35, 3, dice, el eterno, no encenderá fuego, vamos a enseñarle, al pueblo, que tipo de fuego, el eterno, está diciendo, que no encendamos, en el Shabbat, pero si hay un fuego, que viene de los chamay, de los cielos, que como tú decía, ahora mismo, que Shaul dice, que ese fuego, si tiene que estar prendido, quiere decir, que así como hay una ley, de pecado, y una ley de vida, hay un fuego, que mata, pero hay un fuego, que da vida, amén, hay un fuego, que dice el eterno, no prenda este fuego, y lo vamos a tocar, cuál es ese tipo de fuego, y también el fuego, que si debe estar prendido, en el altar, de nuestros corazones, antes de pasar, quisiera, como le había dicho, toda la congregación, casi real, que uno de los motivos, porque hay varios, que estuve aquí en Miami, fue para visitar a mi abuela, que es judía, es de Cuba, no reside aquí, en los Estados Unidos, ella reside en Cuba, vino a visitarnos, ella estuvo hoy, en dos sinagogas, en dos congregaciones, tuvo una sinagoga, en Miami Beach, y hoy tuvo una sinagoga, en la tarde, también, porque tenemos familias, también nosotros, que se congregan, en una sinagoga, en Miami Beach, porque nosotros, somos apellidos, Tacher Maya, por la bendición del eterno, entonces, yo quiero enseñarle a ustedes, que es mi abuelita, que me crió, bendito sea el eterno, que está aquí, ella tiene, 86 años de edad, bueno, los papeles dicen, 87 años, tiene una buena memoria, bendito sea el eterno, pero, le damos gracias, gracias al Kadosh Baruj Hu, porque un día, estábamos en Cuba, cuando vivíamos en Cuba, y esto es algo profético, algo profético, porque esto es Adonai, quien está haciendo, y una vez, estábamos nosotros en Cuba, esto hace más de 14, 15 años, cuando, no, cuando llegaba los papeles, cuando llegaba los papeles, sí, como 20 años, sí, fue en el 96, por ahí, bueno, entonces, Ariel salió en el año 97, de Cuba, yo salí en el 98, pero estamos en casa de mi abuela, porque ella es judía, ella se llama Corina, Tacher Maya, sus padres, sus tíos, todos son rabinos, su papá, Estambul, Turquía, su mamá de Polonia, gracias al Eterno, no cayó en los campos de concentración, que había en Polonia, porque había más de 250,000 campos de exterminio, en todo lo que era la parte norte de Europa, y gracias al Eterno, la mamá de ella, pudo llegar a Cuba, la pudo tener a ella, pudo tener a mi papá, y no me pudo tener a mí, y ustedes me tienen a mí hoy, así que el Eterno es bueno, un día llegó una persona a nuestro hogar, y nos dijo, hay posibilidad de viajar a Israel, quieren hacer alía, la palabra hebrea alía, es quieren subir, a unirse, a nuestro pueblo israelí, y nosotros sin pensarlo, dijimos sí, bendito sea el Eterno, y obviamente eso viene por la descendencia, yo quiero que mi abuela, tiene 87 años de edad, faltan 3 años para llegar a los 90, vive en Cuba, y llegó hasta aquí, bendito sea el Eterno, que pueda decirle, saludarle a ustedes, y decirle por lo menos, que Adonai los bendiga, porque tienen que estar atentos, porque cuando ella declare, los bendiga, muchos de ustedes van a ser bendecidos, porque nosotros hemos visto, inclusive, aquí en Miami, hay gente que están dando testimonio, de que cuando ella le ha dicho a la gente, te bendigo, han venido, y le han dicho, hemos recibido bendición, por parte de Adonai. Muy buenas tardes, mucha salud, y Adonai, a Shem, que los bendiga, que les dé buena, panasarita y buena, que los acompañe, y los ayude, y los libre de todo mal, diciendo, mi nieto, cuando llegó el muchacho, que se llama Jorge, con las planillas, para llevarnos para Israel, el que quisiera, nos podíamos ir, entonces, yo le dije, que yo no me iba, porque los hijos míos, estaban trabajando, con el gobierno, y no me lo iban a dejar salir, y entonces, yo le dije, que yo no dejaba, a mis dos hijos atrás, entonces, ellos me dijeron, abuelita, podemos nosotros, llenar las planillas, y irnos, digo yo, bueno, yo no quisiera, hacerme fuera, pero si quieren irse, yo no me voy a meter, en el medio, que vale, y así fue, como abrieron su camino, y Adonai, a Shem, me los ha, vaya, me los ha enseñado, y me los ha liberado, de todo mal, y son, maravillosos, no porque sean, nietos míos, pero saben, mucho, y a este, lo aman, que lo vi yo, allá no puedo ir a Karolai, donde él vive, pero a este, lo aman todo el mundo, eso es lo más noble, y bueno que hay, que Dios me los bendiga, y me los libre, de todo mal, cántame una cancioncita, a ellos, un momentico, para que vean una, esto es algo milenario, de hace años, de años, cuando su padre, era una niña, y él lo cantaba, y tiene que ver, con la fiesta, que se aproxima, que estarán celebrando, de pesa, a ver, estos cantos, los cantaban ellos, que va a ser más, de 60 años, en Cuba, cuando llegaba, la festividad de Pérez, ya comimos, y bebimos, y al Dios, Santo, Varejú, Baruchemó, bendecimos, que nos dio, y nos dará, pan para comer, y paños, para vestir, Padre grande, que mande al chico, todo el que tenga, hambre, que venga, y coma, todo el que tenga, menester, venga, y pase, este año, aquí, y el año, viniendo, en la tierra, de Israel, Amén, Shalom, 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 deseándole un pez alegre, a todos ustedes, congregación Casa de Israel, y yo sé que la congregación Casa de Israel, se alegra, bueno, le he mostrado parte de mi familia, bendito sea el eterno, que aunque mi abuela tiene 87 años de edad, va a la sinagoga, va a la congregación con 87 años de edad, y le canta a Adonai, así que yo creo que, es un gran testimonio, para cada uno de nosotros, de seguir adelante, con alegría, de corazón, no importa, cuántas personas, están asistiendo, corporal y físicamente, a nuestro ministerio, Casa de Israel, lo más importante, es que somos una chispa de luz, que brilla en medio de la oscuridad, y que usted tiene la verdad, y usted puede probarla en el mundo entero, que usted tiene la verdad, porque está en la Torah, y la Torah es la verdad, y Adonai, el Kadosh Baruj Hu, en el nombre maravilloso de Yahshua, nuestro santo, Mesías Redentor, a quien seguimos, nosotros bendecimos, sus caminos, porque es el gran Rabino, el único Rabino, realmente y verdadero, sus dichos, sus mensajes, han sido, una exquisita riqueza, para tantos millones de seguidores, por más de dos mil años, que han seguido la enseñanza, del Rabino, Yeshua, Hamashia, quien es nuestro Salvador, nuestro Redentor, es nuestro Señor, nuestro, nuestro todo, Él es la luz del mundo, a Él lo amamos, a Él lo seguimos, y, y el Espíritu da fe, bendito sea el Eterno, de, de que Yeshua, es el gran maestro, de toda la humanidad, alguien diga en el santuario, amén, conmigo, y vamos a ir todos rápidamente, al libro de Éxodo, capítulo 35, verso 2, hoy estuvimos orando, esta mañana, en la congregación, veneición, aquí en Miami, yo sé que ustedes, también están orando, estuvieron una parte, una porción de la parasha, y yo sé que, reitero, va a ser una gran bendición, este mes, les recuerdo, que el 26 de marzo, que cae martes, a las, 7 en punto, comenzaremos, con la noche pascual, la noche de la pascua, la noche del pesa, del sacrificio, del cordero, es un, es una, es un tiempo, maravilloso, bendito sea, el Kadosh, el Kadosh Baruj Hu, a Él sea la gloria, y vamos a leer, si están listos, Shemot, libro de Éxodo 35, verso 2, casa de Israel, y dice así, la bendita palabra, de Adonai, el Kadosh Baruj Hu, seis días, se trabajará, pero el séptimo día, tendréis un día santo, un Shabbat, de reposo completo, para Hashem, para Adonai, cualquiera que haga, trabajo alguno, en Él morirá, bueno, lo primero, que vamos a analizar, en esta parasha, que es ya la penúltima, aunque, en esta, semana, se unen dos parasha, que se llama, Bayakel, y Pecudei, terminando el libro, de Éxodo, así, ya el Shabbat, que viene, comenzaremos, un nuevo ciclo, del estudio, del libro de Bayikra, el libro de Levíticos, y, empezaremos a estudiar, más las leyes, de Adonai, y es muy importante, que las estudiemos, porque de esta manera, al tener nosotros, más conocimiento, de la Torah, y de sus leyes, pues nosotros, andaremos más en luz, puesto que las leyes, del Eterno son luz, el Eterno comienza, esta parasha, nuevamente, hablando, del Shabbat, en esta parasha, podemos aprender, tantas cosas, por ejemplo, podemos aprender, de la misericordia, del Kadosh Baruch Hu, la misericordia, del Eterno, muchas personas, ustedes saben, que nosotros, hemos salido, o estamos saliendo, mucho, de algo, llamado, el cristianismo, que nos, de alguna manera, fue una bendición, el haber podido conocer, y pasar por ahí, pero, el Kadosh Baruch Hu, el Santo Bendito de Israel, nos está acercando, a Yerushalayim, nos está acercando, al Sinaí, nos está acercando, a las revelaciones, de los cielos, según dicen, los grandes rabinos, cada verso, de la Torah, tiene 600 mil, niveles, de interpretación, esto es, algo grandioso, la Torah, del Eterno, son códigos, es algo, extraordinario, el cristianismo, dice, que, en el antiguo testamento, no hay misericordia, y no hay gracia de Dios, en cambio, si podemos, con los ojos, del Ruach, del Espíritu, poder ver, la grandiosa, misericordia, de nuestro Padre, por ejemplo, el Kadosh Baruch Hu, a través de Moshe Rabbeinu, Moisés, le entrega, la Torah, le entrega, los misbots, que son los mandamientos, las instrucciones, al pueblo de Israel, cuando Moshe Rabbeinu, nuestro maestro Moisés, desciende del Sinaí, luego de 40 días, y 40 noches, sin beber, ni comer, nada entró a su boca, encuentra, que un Ere Rav, Ere Rav, es una mezcla, de naciones, o de gente, que había salido, con el pueblo de Israel, de Egipto, están haciendo, un becerro de oro, con el oro, que había sido, ya escogido, para la construcción, del tabernáculo, cuando Moshe, desciende, de la montaña, del Sinaí, encuentra, que, algo ha sucedido, que el pueblo, o parte del pueblo, se ha volcado, a la idolatría, el Eterno, odia la idolatría, la idolatría, no viene de Dios, ya que, es compartir, la alabanza, y la adoración, con alguien, que no es real, y el único, que es real, es, you have a faith, es Adonai, el santo de Israel, según, dice Deuteronomio 6, 4, pero regresando, otra vez, podemos entender, y ver la misericordia, del Padre, como y donde, a través, de estas paracha, y de estos últimos, capítulos, del libro de Éxodo, que nos vamos despidiendo, del libro de Éxodo, y entrando, el libro del Levítico, de Bayicra, que quiere decir, y llamó, el llamado, de Dios, a los hijos de Israel, para servir, y ministrar, en su tabernaccio, después, que el Eterno, le había entregado, los diamantes, del cielo, que son, los mandamientos, del cielo, al pueblo de Israel, a los Bnei Israel, el pueblo de Israel, repito, un Ere Rafa, una mezcla de personas, que fueron, salieron con el pueblo de Israel, cometieron, esta falta, de adorar, a un becerro, a un animal, que está, aún por debajo, de la naturaleza, del hombre, quien fue constituido, imagen y semejanza, del Altísimo, entonces, donde podemos ver, la gracia, el favor, la misericordia, del Eterno, como el cristianismo, puede decir en parte, que en el Antiguo Testamento, no había gracia, bueno, aquí en el desierto, podemos ver, lo que se llama, Jesús, favor y misericordia, de Adonai, como, después, repito, que entregó, las tablas de la ley, y el pueblo, se volcó, parte del pueblo, se volcó, a una adoración falsa, de un becerro, el Eterno, perdona, realmente, aquellos, que hacen un ticún, aquellos, que hacen, realmente, una teshuva, aquellas personas, que rectifican, su alma, y realmente, se arrepienten, del pecado, cometido, voluntariamente, Adonai, perdona, a esas personas, como sabemos, que Adonai, es un Dios, de misericordia, y es un Dios, de favor, bendito sea, su nombre, eternamente, y para siempre, como sabemos, que al Dios, que tú y yo, le servimos, al Dios, que tú y yo, cada mañana, rendimos tributo, con nuestras oraciones, y nuestras ofrendas, de labio, y de corazón, es un Dios, de misericordia, no, desde hace dos mil años, sino, desde que él, creó todo lo creado, es porque, él decide, entonces, ser un tabernáculo, y darle los diseños, a Moshe, y al pueblo de Israel, y que su Chequina, pudiera, habitar, en medio de ellos, hay algo importante, en medio de todo esto, número uno, aprendemos, que los diseños, y los planes del eterno, no paran, ellos continúan, a pesar de, a pesar de que haya personas, que no quieren contribuir, con la obra de Dios, a pesar que hayan personas, que se oponen, a la obra de Dios, Dios va a continuar, Adonai Melech, el Rey nuestro, va a continuar su obra, número dos, hemos visto, que Dios ha entregado, el perdón de él, aquellas personas, que están saliendo, de la idolatría, del pecado, de la maldad, Dios le está dando, una oportunidad, en el desierto, esto se llama, misericordia, esto lo se llama, favor, esto es algo, que ningún ser humano, que habita en la tierra, podrá entender, el poder, de la misericordia, del eterno, nuestro Dios, en Romanos y hermanas, debemos sentirnos felices, contentos, y en paz, de poder tener, al Dios, es que perdona, al Dios, que ha perdonado, nuestras iniquidades, al eterno, que sana, todas nuestras dolencias, él es un Dios, de favor y misericordia, Dios ha mostrado, que él ama, su creación, que él ama al hombre, porque de lo contrario, no estuviéramos, nadie vivo, no existiéramos, pero Dios, si es un Dios, de misericordia, no hace dos mil años, hace, más de aproximadamente, alrededor, alrededor de seis mil años, desde que se creó, todo, el hombre, la creación del eterno, queremos ver, antes de empezar, la obra del, o el Moet, que es el, o el Moet, se llama, la tienda, de reunión, pero la palabra, Moet, está conectada, obviamente, con la palabra, Moadín, de donde vienen, las festividades, que celebramos cada año, y celebramos, alrededor de siete festividades, del libro Levítico, y otras dos fiestas, llamadas Hanukkah, y Purín, ahora bien, o el Moet, quiere decir, tienda de reunión, las Moet, son una cita, es, es, es un lugar, donde se reúne, el Kadosh Baruj Hu, el santo, con su pueblo, son Moet, es, es, es un lugar de reunión, es una cita, con el creador, y de hecho, sea de paso, ya se acerca, la primera festividad, de los siete, siete festividades, de nuestro Padre Eterno, el sacrificio del Cordero, la fiesta de Amaxó, y la fiesta de Bicurín, ahora bien, el Eterno, repite la importancia, del Shabbat, como siempre lo hemos dicho, bendito sea, su poderoso nombre, él lo repite, para que el pueblo, esté bien concienciado, de que, el mandamiento, del Shabbat, tiene prioridad, sobre, la construcción, aún del Tabernáculo, el Shabbat, es tan importante, bendito sea su nombre, que la obra del Eterno, como el Shabbat, es más importante, que la obra, del Tabernáculo, esto nos enseña, que el hombre, tiene una tendencia, de fijarse más, en su tarea, bendito sea el Eterno, el hombre, tiene, gloria al Señor, tendencia, de fijarse más, en su tarea, que en el dador, de la tarea, el Eterno, está entregado, a Israel, la posibilidad, de desarrollar, su cualidad, de creativa, lo cual, es muy, atractivo, para el hombre, por esta, por esta obra, los hijos de Israel, se sienten apreciados, y realizados, a todos, nos gusta, construir, algo propio, el varón, se siente realizado, en su trabajo, cuando puede producir, y especialmente, si puede producir, algo, para nuestro Dios, todopoderoso, el varón, valora tanto, su trabajo, que corre el peligro, de olvidar, las prioridades mayores, como es, por ejemplo, la esposa, y la familia, en este caso, los hijos de Israel, corrían, el peligro, de olvidar, que Dios, por causa, de su devoción, a la obra, de él mismo, eso, eso era, fue, una tentación, para todo obrero, que trabajaba, para el Señor, olvidar, cuál es la tentación, olvidar, que el eterno, olvidar al eterno, para dedicarse, a la obra del eterno, es decir, muchas veces, estamos tan enfocados, en la obra del eterno, que nos desenfocamos, de, el constructor, de la obra, y eso nos pasa, a nosotros, los ministros, los que ministramos, y trabajamos, en la obra del eterno, a veces, nos enfocamos, repito, más en la obra, del eterno, que en aquel, que nos ordenó, ser la obra, debemos hacer, un stop, pararnos, y meditar, realmente, si lo que estamos, haciendo, es agradable, ante los ojos, de Adonai, el Señor, Dios, es primero, aún, en su obra, él tiene que ser, el primero, el eterno, en Génesis 1, nos enseña, antes del tabernáculo, el Shabbat, el Shabbat, es un día, de bendición, y de santificación, muchas personas, a diario, se preguntan, cómo, podré encontrar, la bendición, de Adonai, muchas personas, se preguntan, a diario, dónde, puedo encontrar, el Shalom, de Adonai, la paz, de Adonai, pero la respuesta, está desde el libro, de la creación, Génesis, en el libro 2, capítulo 2, de Génesis, el eterno, nos enseña, que él, ha marcado, un día, que lo ha escogido, y le ha nombrado, un día, santo, kadosh, delicia, bendecido, apartado, porque es un día, también, así como aparece, la palabra, Joel Moet, que quiere decir, tienda, de reunión, el Shabbat, es una moet, también, es una festividad, pero es un encuentro, con el creador, cada seis días, en el séptimo día, tenemos tú y yo, un moet, con el eterno, un encuentro, con el Kadosh Barujo, y también, cada año, tenemos un ciclo, de siete festividades, también, que es un moet, o llamado Moadim, que es un encuentro, a través de estas festividades, con el Kadosh Barujo, en la práctica, de cada seis días, en el séptimo día, tener, reconocer, recordarnos, del Shabbat, y del eterno, es algo muy importante, que nos dará la fuerza, para perseverar, y ganar, en esta vida, de tantos retos, y desafíos, por los cuales, tú y yo, pasamos, en el verso 3, queremos aclarar, algo, en lo que dice, con respecto, a la Torah, la Torah, después de haber hablado, ahora en el verso 2, del Shabbat, la importancia del Shabbat, porque guardar el Shabbat, porque es un día, que Hashem, ha santificado, y ha bendecido, y puesto que hay una gran bendición, en el Shabbat, en el verso 3, continúa diciendo, la Torah, no encenderá fuego, en ninguna de vuestras moradas, el día, del Shabbat, ahora, ahora, comienza a dar un mandamiento, el Kadosh Baruj Hu, de que en su día, de delicia, especial, llamado Shabbat, no podremos encender fuego, y la pregunta es, ¿qué tipo de fuego, ¿qué tipo de fuego, está hablando, el Todopoderoso, bueno, obviamente, está hablando, de no encender fuego, literal, obviamente, nada que tenga que ver, con el fuego, se puede encender, en el Shabbat, número 2, en Israel, tiene muchas comunidades, y departamentos, y en cada comunidad, y departamento, hay una sinagoga, puesto que las personas, pueden ir, más fácil a la sinagoga, queda en la esquina, y pues, las personas van a la sinagoga, y no tienen que manejar autos, aquí, todavía, no contamos, con el desarrollo, de tener tantas sinagogas, aunque hayan comunidades, pero, el Eterno dice, no enciendan fuego, y ya sabemos, lo que quiere decir, fuego, literalmente, pero, también, la Torah, es un libro espiritual, y por lo tanto, la Torah, nos da mandamientos, para las cosas corporales, y física, y también, nos da mandamientos, espirituales, por eso, el Eterno dice, o él, constituye maestros, para que puedan enseñarle, a su pueblo, cuando él dice, no encenderás fuego, con el Shabbat, nuestros rabinos, los jajamins, los sabios, de nuestro pueblo, nos enseña, aún más, que no solamente, la Torah, nos está hablando, de un fuego, literal, sino que también, que fuego, quiere decir, no te, eh, traiga controversia, discusión, ira, amargura, etc., en la, en tu familia, en tu congregación, en tu ministerio, en otras palabras, el discutir, en el Shabbat, es encender, fuego extraño, el discutir, todo lo que, el airarse, enojarse, que es la palabra, que estaba buscando, el enojarse, en el Shabbat, es encender, fuego extraño, en cambio, como podemos encender, un fuego, eh, que al eterno, le agrade, hay un fuego, que al eterno, le agrada, bendito sea el eterno, como es el fuego, del espíritu, que habita en nosotros, a través de la pasión, la integridad, eh, por su bendita palabra, a través de la oración, cuando nosotros, comenzamos a orar, eh, conforme, a la voluntad, de nuestro creador, cuando intercedemos, por los enfermos, por las naciones, cuando oramos, por Jerusalén, por Israel, y cuando estamos, todos unidos, en armonía, como dice, el salmo, Teila 133, bendito sea el eterno, entonces, levantamos, un fuego santo, pero cuando nosotros, discutimos, reitero, nos enojamos, en el Shabbat, porque Adonai, llama el Shabbat, un día de delicia, un día de reposo, un día de paz, por lo tanto, no debemos nosotros, enojarnos, nosotros, no debemos, en ningún momento, bendito sea, el Kadosh Baruj Hu, levantar este tipo, de fuego, así que, a través de esta parasha, bendito sea, el Kadosh Baruj Hu, nosotros, podemos, obviamente, eh, gloria al Señor, entender, qué tipo de fuego, está, eh, hablando el eterno, por ejemplo, en Levítico 18, 5, y esto lo vamos a estudiar, más adelante nosotros, dice, por tanto, guardaré mis estatutos, y mis leyes, por los cuales, el hombre, vivirá, si los cumple, yo soy, Yud, Hei, Bab, Hei, yo soy Adonai, el hombre que cumpla, estos mandamientos, vivirá por ellos, la Torah, no, no podemos nosotros, decir, que la bendita Torah, del Kadosh Baruj Hu, en algún momento, se ha debilitado, o ha perdido, realmente, el contexto adecuado, ya que, eso, es algo ridículo, es algo, que es mentira, es algo prófano, porque la palabra, el eterno, no cambia, es la misma, ayer, hoy, y siempre, por lo tanto, hoy, mientras tenía un libro, en mis manos, en la congregación, que espero adquirirlo, mañana, bendito sea el eterno, antes de ir, para Charlotte, son cinco tomos, cuestan, alrededor de 40 dólares, no sé, probablemente, no puedo adquirir, todos los tomos, pero me gustaría, adquirir algún tomo, porque viene, en hebreo, en las letras hebreas, viene en la fonética hebrea, y viene en el español, y viene también, con las interpretaciones, también, de la Torah, yo, el eterno, me abría los ojos, hoy, me enseñaba algo, bendito sea su nombre, porque, si nosotros, hubiéramos tenido, los, la Torah, que tenemos hoy, o la Biblia, que tenemos hoy, con los escritos hebreos, yo creo, que le daría, más importancia, al mundo hebreo, al judaísmo, y, y la gente, le sería muy difícil, criticar, el antiguo testamento, ya que, por las letras hebreas, simplemente, tenerlas allí, le da, un valor extraordinario, de la escritura, ya que, a través del hebreo, fue como, nuestro Padre Celestial, reveló, sus santas escrituras, al hombre, porque al hombre, porque repito, Levítico 18, 5, dice, por tanto, guardaréis, mis estatutos, y mis leyes, por las cuales, el hombre, esto quiere decir, el hombre, porque los mandamientos, del Kadosh, Baruj Hu, del santo bendito, Dios de Israel, es para el hombre, es para ti, es para mí, y la intención de Dios, del Todopoderoso, es que nosotros vivamos, fíjense que dice, y por los cuales, el hombre, el hombre que cumple, estas leyes, estos estatutos, el hombre que guarde, la palabra hebrea, que es la palabra, Shomer, que quiere decir, guardar o proteger, guardar o proteger, como que nadie, me arrebate y me quite, lo que el Kadosh Baruj Hu, nos está dando, a cada uno de nosotros, tenemos que guardarlo, pero dice, que el hombre, que guarda estas leyes, y estos mandamientos, vivirá, no dice morirá, sino dice vivirá, es más, Moshe Rabbeinu, dice también, en Romano, capítulo 10, verso 5, que el hombre, que también, que guardara estas leyes, la ley de la justicia, bendito sea el Eterno, también vivirá, bendito sea el Santo, Dios de Israel, así que, los mandamientos, del Eterno, son para dar vida, y no para dar muerte, Hashem no quiere, que muera el hombre, Hashem quiere, que viva, que quiere Adonai, que el hombre, se arrepienta y viva, no que muera, no que vaya el Geinon, que es el infierno, un lugar de tormento, Adonai quiere, que el hombre viva, y viva eternamente, juntamente con él, son nosotros, nosotros tenemos que aprender, el colion, colchabat, cada chabat, tenemos que aprender, bendito sea el Eterno, en sus mandamientos, y en sus leyes, que el bendito sea, nos ha dado, sus mandamientos, sus leyes, para vivir, yo quiero que tu casa de Israel, que estás ahí, cada hermano, cada joven, cada niño, que se encuentra en el santuario, ahí en Charlotte, norte de Carolina, pueda entender, que el santo, que habita en las alturas, y que llena la tierra, de su gloria, quiere que tú vivas, y que no muera, bendito sea, el santo Dios de Israel, como te sientes tú, cuando vienes, cada chabat, a la congregación, como te sientes tú, cuando tú vienes, a un moed, a un lugar de encuentro, con el Kadosh Baruj Hu, tu espíritu, se regocija, aunque tu cuerpo, se sienta fatigado, después de una semana, trabajar, aunque tu alma, está confundida, tu espíritu, se regocija, porque está escuchando, algo, que el eterno, ha injertado, en tu mente, en tu corazón, lo que se llama, la Torah, los mandamientos, del eterno, hay muchas congregaciones, y denominaciones, que están levantando, fuego extraño, el fuego extraño, cuando el eterno, dice, no encenderá fuego, es más Ariel, yo quiero decirte algo, que el Ruah, a los hermanos, que están ahí, me explicaba algo, el eterno hoy, y mi corazón, lloraba, esta mañana, cuando iba rumbo, a la oración, de por la mañana, en la congregación, el eterno, me llevaba, a un versículo, que está en el libro, de Matillajo, el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35, 36, dice, que Yeshua, predicaba, en todas las aldeis, y ciudades, el reino de los cielos, enseñando la Torah, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, pero hace una pausa, y él dice, pero al ver, las multitudes, tuvo compasión de ellas, como, escuchen esta expresión, como ovejas, que no tienen pastor, y entonces, yo decía, hasta hoy, yo había creído, que lo que, Yeshua, estaba diciendo, nuestro santo, más chía, Mesías, era, que estaba pidiéndole, realmente, pastores, a esas ovejas, esas ovejas, si tenían pastores, ahí dice, como ovejas, que no tienen pastor, lo que sucedió, y lo que sucede, en este verso, que solamente, el Rúa, nos puede enseñar, es que los pastores, eso, no estaban dándole, el pasto, a las ovejas, que necesitaban, es decir, la doctrina, era completamente, confusa, y errónea, entonces, Yeshua, automáticamente, dice, rogar, al señor, de la mies, que envía obrero, es decir, cuando Hashem, envía un obrero, de los chamay, cuando Hashem, escoge, un obrero, a un ministro, de los chamay, de los cielos, te escoge, para enseñar, su bendita Torah, no va a confundir, y no va a hablar, en contra, de sus leyes, que son parte, de su gobierno, y de su reino, so, porque hay tantas denominaciones, confundidas, y ellos saben, que lo que están enseñando, no es correcto, pero Hashem, está buscando, en este tiempo, hombres, y mujeres, que tengan temor, del cielo, y que enseñen, la verdad, no importando, el riesgo, no importando, a qué nos vamos a someter, hay que enseñar, la verdad, porque es lo único, que tenemos, y es lo único, que va a ser libre, finalmente, al hombre, y a la mujer, que es lo que va a ser libre, al hombre, y a la mujer, va a ser la Torah, va a ser la verdad, va a ser el Espíritu del Eterno, el Espíritu del Eterno, nos va a guiar, a la Torah, nos va a guiar, a la verdad, que es la verdad, lo dice, el libro de Salmo 119, verso 142, tu justicia, justicia eterna, es, y tu ley, es la verdad, son, Yahshua, como buen rabino, nos está enseñando, bendito sea el Eterno, el camino, la verdad, la vida, nos está enseñando, tantas riquezas, he estudiado libros de rabinos, he estudiado libros de rabinos, muy buenos, con sus dichos y mensajes, que son extraordinarios, pero cuando estudio, los rabinos, que han dejado un buen nombre, en la tierra, me doy cuenta, que nuestro rabino, Yeshua, nuestro Mesías, tiene algo, especial, me doy cuenta, entonces, que los dichos, de Yeshua, las parábolas, de Yeshua, son extraordinarias, son tan bellas, son tan perfectas, bendito sea el Eterno, solamente, lo podrá entender, alguien, que está estudiando, el judaísmo, y que puede estudiar, el Talmud, la Torah, el Soal, la Mishnah, muchos libros, de tantos rabinos, que han pasado, pero te darás cuenta, cuando usted estudiando, todos estos libros, quien es, verdaderamente, Yeshua, el Mashiach, los dichos del Mashiach, los mensajes del Mashiach, sus enseñanzas, sus mensajes, sus escritos, son más valiosos, que el diamante, bendito sea el Eterno, hace, hace, hace unos días, aquí en Miami, me encontraba, en una tienda, y de repente, cuando estoy, en esta tienda, que, creo que era, un dólar store, una tienda del dólar, le cuento esto, porque es algo, extraordinario, y el señor, nos enseña, hasta de lo más pequeño, en mi mamá, le lleva a comprar, unos globos, a mis hijos, a una tienda del dólar, y de repente, frente a mis pies, hay un anillo, en el suelo, yo tomo el anillo, y este anillo, tenía tres piedras, yo sé que es, un anillo de oro, y que las tres piedras, son diamantes, porque conozco, primeramente, por el peso, luego, por la inscripción, que tiene adentro, que decía, que era oro, y obviamente, las piedras, yo trabajé, la joyería en Cuba, y yo sé, que estas tres piedras, cada piedra, era más grande, que la piedra del anillo, que tiene mi esposa, la pastora, y yo sé, cuánto costó el anillo, ese anillo, debe estar valorado, en más de 3 mil 500 dólares, ese anillo, que yo tomé, cuando yo tomé ese anillo, mi reacción, fue rápidamente, entregársela, al dueño de la tienda, no me pasó, por mi mente, nada más, que rápidamente decir, hay alguien, que ha botado este anillo, hay alguien, que dejó este anillo, y cuando vi, que nadie respondió, se lo entregué, las personas, que estaban ahí, me miraron, y me dijeron, tú eres de aquí, ¿por qué? dice, porque lo que tú, acabas de hacer, nunca lo hemos visto, que nadie lo haga, entregar un anillo, tan costoso, a una persona, aquí normalmente, las personas, encuentran un anillo, y si nadie lo reclama, se lo llevan, y obviamente, después de todo esto, te pasan cosas, por la mente, como, ¿por qué no lo retuve? ¿por qué no pregunté, por un rato, de quién es, si no apareciera, y llevármelo, algo así, te empiezan a pasar, pero mi reacción, fue, devolverlo, ¿por qué? porque, cuando tú tienes, la Torah, dentro de ti, tú sabes, que la bendición, tuya, viene de Adonai, so, automáticamente, me sentí feliz, y me sentí bendecido, de poder devolver ese anillo, sin pasarme un pensamiento, de mal, sin pasarme un pensamiento, de hacer negocio, o de lucrarme, con ese anillo, lo devolví, porque, lo primero que me vino, a mi mente, en mi corazón, es, ¿cómo se sentirá, la dueña, de este anillo? Estará desesperada, solamente, el Eterno sabe, cuánto costó, este anillo, el compromiso, de su esposo, y la mujer estará, obviamente, se sentirá afligida, buscando este anillo, lo voy a dejar aquí, porque, quizás, ella venga aquí, pregunte, y se lo devuelvan, y obviamente, hay una bendición, en hacer devolver, aquello que no es tuyo, y hay una maldición, para si alguien trata, de robarse un anillo, que no es de ella, ahora, el punto aquí, que quiero señalar, es, yo devolví un anillo, tiene, tenía tres piedras, de diamante, grandes, el anillo pesaba, el oro falso, no pesa, el oro verdadero, pesa, y el anillo, el diamante, tiene un color diferente, a las piedras, que no son originales, me sentí contento, porque, el salmista, y Rey David, dice, que la Torah, es aún más, poderosa, y tiene más valor, que el diamante, y más que el oro, y la plata, dicen el Salmo 19, y como tú, puedes expresar, que la Torah, tiene un alto valor, pues, en los gestos, y el testimonio, de poder entregar, en este tiempo, en un tiempo de caos, en un tiempo de crisis, en un tiempo de confusión, en un tiempo, donde vive la gente, con tanta mentira, en un tiempo, donde todos, estamos necesitados, de dinero, poder nosotros, hacer devolverle, a un alma, algo que ha perdido, yo creo, que es un tiempo, maravilloso, para mostrarle al mundo, que todavía, quedan personas, que tienen temor de Dios, que todavía, existen personas, que aman a Dios, y todavía, tienen, todavía existen personas, en esta tierra, que quieren enseñarle, al hombre, que si somos, la imagen, y semejanza de Dios, y que sus leyes, están en nuestra mente, y en nuestro corazón, que nosotros, no tenemos, que lucrarnos, de cosas, que no sean nuestras, y nosotros, tenemos, que devolver, lo que no es nuestro, pero si hay algo, que no podemos devolver, porque Dios, nos dio, y es la Torah, la Torah, es algo, que el Eterno, nos entregó, la Torah, es algo, que el Eterno, nos entregó, a nosotros, esta Torah, bendita, el Eterno, nos las entregó, a nosotros, con sus letras, en hebreo, su escritura, viene de los Shammai, viene de los cielos, y el Eterno, quiere que aprendamos, como hijos, realmente maduros, que somos, realmente, en comenzar, a vivir, realmente, su bendita palabra, no en la emoción, no en el emocionalismo, sino en la verdad, se acercan los tiempos finales, se acercan los tiempos, estamos viviendo, una era, una era, de la tecnología, y de los armamentos, nucleares, una era, donde Corea del Norte, dice, yo tengo, yo tengo, estoy preparando, armamentos, nucleares, cohetes, nucleares, un tiempo, donde Irán, se levanta, diciendo, yo tengo, todo, todo, para formar, las armas nucleares, y estamos trabajando, en eso, y queremos borrar, a Israel, de la faz de la tierra, vemos, al gobierno, de Cisjordania, al gobierno, de Siria, al gobierno, de Egipto, al gobierno, de Palestina, a los gobiernos, que rodean, nuestra nación, de Israel, preparándose, los grupos hezbolati, terroristas, preparándose, para atacar, a una nación, pero se han olvidado, se han olvidado, lamentablemente, se han olvidado, de que el que guarda, a Israel, no es un ídolo, es el Dios de Israel, quien que guarda, a Israel, bendito sea el eterno, no es un ídolo, de yesa, ni de palo, ni de madera, sino quien que guarda, a Israel, es aquel, que es el autor, del Salmo 121, que dice, yo no me duermo, aleluya, yo guardo, a mi pueblo, Israel, bendito sea el eterno, y aunque se quiera, levantar contra nuestro pueblo, cualquier nación, cualquier país, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, el eterno Adonai, está alrededor de ti, está alrededor de Israel, con murallas, murallas, que no pueden penetrar, los cheidín, los demonios, murallas de ángeles, murallas de su palabra, su escudo, alrededor nuestro, la roca, inconmovible, la roca, que brilla, y que está firme, por la eternidad, la roca, de nuestro Mesías, Yeshua, de Nazaret, bendito sea el eterno, hace unos días, atrás, se dio la noticia, en el mundo, de la muerte, de quien fuera, el presidente, del país, de la República Bolivariana, de Venezuela, Hugo Chávez, al cual, no quiero criticar, porque tengo temor, del cielo, y no me gusta, criticar, a nadie, amamos, bendito sea el eterno, amamos, realmente, al ser humano, Dios ama, al ser humano, y Dios, quiere que, todo ser humano, viva, pero, tenemos otra enseñanza, que podemos aprender, de no levantar, fuego extraño, y si levantar, un fuego, realmente, que vibre, nuestro corazón, y que agrada, al eterno, el eterno, pone reyes, y quita reyes, pone presidente, y quita presidente, pero, los presidentes, y los reyes, están para agradar, al eterno, y no para ir, en contra de su palabra, en Génesis 12, verso 3, hay una escritura, muy importante, quizás, muchas personas, inclusive, dentro de nuestro pueblo, se le ha olvidado, que dice, bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan, lamentablemente, muchas personas, no han entendido, y no tienen al temor, del cielo, yo veo, a casa de Israel, y yo veo, a muchos de ustedes, que están en casa de Israel, que tienen temor, del cielo, eso, me da alegría, a mí, en mi corazón, porque cuando tú tienes, temor del cielo, tú no vas a murmurar, tú no vas a traicionar, a tu Dios, tú no vas a traicionar, las leyes, de tu padre celestial, tú vas a caminar, integridad, cuando tú tienes, temor del cielo, porque, porque tú conoces, a ese Dios maravilloso, que es lleno, de misericordia, pero quien, Shaul recuerda, las palabras, horrenda cosa, es caer, en la mano, del Dios viviente, bendito sea el eterno, porque él es el, que tiene la autoridad, sobre lo bueno, y sobre lo malo, sobre la oscuridad, y sobre la luz, él es el eterno, creador, de aún, de las tinieblas, y de la luz, él es el eterno, de la misericordia, y la verdad, es el eterno, que introduce su orden, a través de sus instrucciones, y sus leyes, bendito sea el eterno, dice, también, en Génesis, en Éxodo 35, verso 5, y voy terminando, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, vamos al libro de Génesis 35, verso 5, Luke, bendito sea el eterno, ya son las 6, 21, dice allí, la bendita, para el Eterno, hemos hablado, en el primer verso, de Shemot, de Génesis 35, verso 2, hablamos de la, de la, del Shabbat, en el verso, 3, nosotros, hablamos del fuego, Baruj Hashem, y ahora, en el verso 5, vamos a ver, que nos va a enseñar, Hashem, en estos últimos capítulos, del libro de Shemot, porque a mí, se me salen las lágrimas, aunque ustedes no lo crean, cuando yo voy terminando, estudiando un libro, de la Torah, se me salen las lágrimas, como si uno, comenzaría, a despedirse, de un libro, tan extraordinario, Baruj Hashem, y vamos a comenzar, el estudio, del libro, de Levítico, pero es muy lindo, cuando tú tienes, la Torah, escrita en tu corazón, y tú amas, al Eterno, tu Dios, bendito sea el Eterno, es algo extraordinario, dice allí, en el verso 5, tomada entre vosotros, una ofrenda, para Adonai, Hashem, todo aquel, que sea de corazón, generoso, tráigala, como ofrenda, Hashem, oro, plata, y bronce, que extraordinario, está esto, mis amados, será que Hashem, quiere bendecirte, serás, que, tú crees, que Hashem, no te quiere bendecir, porque, no has visto, lo que tú, has estado esperando, pero, la Torah, nos enseña, que Hashem, Adonai, es un Dios, que sorprende, es un Dios, que estimula, es un, un eterno, Adonai, mira, repito otra vez, tomada entre vosotros, una ofrenda, para Hashem, todo aquel, que sea de corazón, generoso, tráiguela, como ofrenda, a Hashem, oro, plata, y bronce, que nos enseña, esto, bendito sea, el Todopoderoso, aleluya, primeramente, empezando, desde los líderes, como nosotros, vamos a agradar, Adonai, cuando nosotros, comenzamos, a contribuir, con la obra, de Adonai, yo sentí, algo precioso, cuando visité, el santuario, que están a punto, de terminar, los Benetion, los hijos de Sion, la congregación, de aquí de Miami, les voy a enseñar, la foto, y les voy a ver video, es algo extraordinario, el tiempo, que le ha tomado, estar construyendo, todo lo que están haciendo, pero es algo, bien lindo, está en un lugar, muy bello, y está quedando, muy lindo, pero lo más lindo, que hay, en toda esta construcción, no es el santuario, en sí, sino la armonía, que viven los hermanos, la alegría, que viven, y que, en este ministerio, la gente da, sin que le pidan, esto me ha llamado, la atención, a pesar de que, ellos están, en un reto financiero, escuchen bien, están en un reto financiero, llevan cuatro meses, pagando cinco mil dólares, mensual, sin vivir el local, porque, estaban pidiendo, unos permisos, Hachem, no ha dejado, que se pierda el local, lo han pagado, y ahora, estaban pagando los locales, se han gastado, más de cuarenta y cinco mil dólares, entre entradas, restauración del local, y las personas, continúan dando, ¿por qué? porque, porque donde hay corazones generosos, aquí, lo estoy citando, a través de la Torah, hay una bendición, todas esas personas, que están dando, con corazón generoso, Adonai, permite aquí, Aleluya, que él te va, a bendecir, bendito sea el eterno, las ofrendas agradables, al eterno, son las que vienen, de los corazones alegres, generosos, el apóstol Pablo, Shaul, dice en segunda, de Corintios nueve siete, eso, que él ama, al dador alegre, así que si un líder, predica, de manera, que los oyentes, sientan una obligación, de dar, ofrenda, no deben hacerle caso, su forma, de sacar dinero, del pueblo, no es conforme, al corazón del eterno, y posiblemente, tiene motivos impuros, detrás de esa, esa coacción, no estamos hablando, ahora mismo del diezmo, que es una obligación, y no una ofrenda voluntaria, en este caso, se trata, de una ofrenda voluntaria, y no puede ser dada, por obligación, o con mala gana, bendito sea el eterno, que dice el eterno, bueno, vamos a ver, Ajeo 2.8, él respeta, la administración, individual, de esos bienes, y solo recibe, las ofrendas voluntarias, bendito sea el santo, Dios de Israel, así que, el eterno, lo que mira, es aquella persona, bendito sea el eterno, que trae con integridad, ofrenda, para la obra de él, cómo se siente Adonai, cuando él ve a sus hijos, que traen con corazón, dadivoso, ofrenda, sin ningún tipo, de manipulación, sino porque, tú te sientes, bendito sea el eterno, motivado, a dar en la obra del creador, porque tú estás siendo, partícipe, de la obra del eterno, en la tierra, semanas atrás, estudiamos, quiénes eran, los que ofrendaban, y eran como oro, decíamos, que eran aquellos, que dan, sin que se les pida, los que eran como plata, que son los que le piden, y dan, y los que dan, como cobre, que son aquellos, que se le piden, pero dan, a regañadiente, amén, bueno, yo creo que hay un punto, aquí más bajo, que no aparece en la Torah, que son aquellos, que se le piden, y no dan ni regañadiente, no dan nada, pero estamos hablando, y enfocándonos, realmente, en el pueblo, cuando Adonai, le pide al pueblo, traernos ofrenda, es porque Adonai, te quiere bendecir, eso lo dice él mismo, y no lo estamos diciendo nosotros, porque yo no tengo el poder, de bendecirte, el que te bendice, es Adonai, nosotros somos los instrumentos, y decimos lo que él dice, en su bendita Torah, de cómo te bendecirá, por eso dicen en el libro de Número 6, verso 24, y tú Moshe y Arón, pondrán mi nombre, sobre los cielos de Israel, y los bendecirán, y dirán, el Eterno te bendecirá, el Eterno te bendiga, el Eterno te guarda, fíjense, cómo empieza la bendición, el Eterno te bendiga, quién es el que te va a bendecir, yo estoy seguro, que ninguno de ustedes, tiene la bendición mía, ustedes quieren la bendición de Adonai, porque la bendición de Adonai, dice Proverbios 10, 22, que es la que enriquece, y no trae aflicción con ella, la bendición de Adonai, es una bendición, no quiere decir, que tú y yo nos portemos bendición, sí, porque Adonai, nos ordena también, que los bendigamos unos a otros, haciéndonos favores, ayudándonos unos a otros, dándonos palabras de aliento, eso es un tipo de bendición, ahora, la bendición que tú estás buscando, es una bendición, de plenitud, de prosperidad, en todas las áreas de tu vida, tú quieres ser prosperado, en tu área espiritual, tú quieres ser prosperado, también en lo corporal, en lo físico, en lo que tus manos hagan, porque Adonai, te puede bendecir, con cosas corporales, con cosas físicas, con una casa, alguien te puede regalar un carro, pero que tal, si Adonai te bendice con una casa, un carro, o con algo así, pero lo que hace tus manos, no prospera, pero Adonai dice más allá, que no solamente, él enviará la bendición, verdad, sobre tus graneros, sino que dice, que también, las obras de tus manos, prosperarán, eso que importante es, que cuando emprendamos un trabajo, comienza a prosperar, es decir, podamos ver los frutos, de lo que estamos haciendo, realmente, mis amados hermanos, vale la pena, tener una intimidad, con el Kadosh Baruj Hu, vale la pena, acercarnos a él, en un Shabbat, vale la pena, nosotros rendirle, adoración y alabanza, a ese Dios tan hermoso, vale la pena, hablarle a otros de él, claro que sí, por eso estamos aquí nosotros, no estamos aquí, porque la Torah, es un cuento de hadas, no estamos aquí, porque creemos, o no hemos inventado, nosotros, que somos un pueblo, único y escogido, porque nos lo hemos creído, no, al contrario, somos humildes, y entendemos el rol, que nosotros jugamos, entre las naciones, somos los Benéis Israel, somos los hijos de Israel, que el Eterno nos ha escogido, para hacer luz, en medio de la oscuridad, y en medio de las naciones, yo quiero hoy invitarte, a que tú no te desalientes, a que tú te levantes, a que tú te animes, a seguir adelante, a que tú no te fatigues, porque dice el Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito de Israel, que él le da fuerza, a aquel que no tiene ninguna, y multiplica la fuerza también, bendito sea el Eterno, que tú levantarás alas, como las aislas, correrás, y no te cansarás, caminarás, y no te fatigarás, bendito sea el Santo Dios de Israel, son, la palabra de motivación, este Shabbat, para la casa de Israel, es, tu trabajo, no ha sido en vano, y no importa, si la casa de Israel, está llena o no, se lo pierden, obviamente, aquellas personas, que no vienen, se pierden, realmente, la motivación, de la palabra, también la revelación, de la palabra, se pierden, también, en la bendición, de poder ofrendar, con un corazón genuino, orgulloso, un corazón, realmente, bendito sea el Eterno, aleluya, aleluya, dadivoso, cuando tú te acercas, en el Shabbat, aleluya, cuando tú te acercas, al Shabbat, con un corazón, genuino, a la expectativa, del Kadosh Baruj, su espíritu, su Chejiná, su gloria, llena, toda la tierra, aún el lugar, donde tú te encuentras, yo me encuentro, él llena, la tierra, con su gloria, es grande, su gloria, pero él se acerca, a aquellos, que lo buscan, aquellos, que tienen fe, él se acerca, aquellos, que tienen temor, de él, aquellos, que le obedecen, aquellos, que no cuestionan, Adonai, se le acerca, Adonai, te abre los ojos, Adonai, te guía, por el buen camino, Adonai, guía a tus hijos, por el buen camino, qué gran bendición, de tener, please, qué gran bendición, de tener, nosotros, a una abuela creyente, a unos padres creyentes, nosotros creyentes, nuestros hijos creyentes, y nuestros nietos creyentes, es decir, vivir en una descendencia, de creyentes, qué bendición, que nuestros hijos, se acerquen al altar, qué bendición, que algunos participen, en la danza, otros participen, en la yeshiva, en la universidad, otros participen, en la alabanza, y en la adoración, eso es realmente, una bendición, que nuestros hijos, nos traen el alcohol, en la adicción, en los casinos, en ningún tipo, de estas adicciones, que hoy, el mundo, la juventud, está desenfocada, obviamente, y la pregunta, es por qué, por qué la juventud, y las generaciones, hoy, de padres, están desenfocadas, están desenfocadas, porque el externo, escribió, y muchas personas, se olvidaron, de que él dice, yo visito, la maldad, de aquellos, hasta la tercera, y cuarta generación, de los que me aborrecen, pero tengo misericordia, de miles, de generaciones, hablando de más, de dos mil generaciones, de los que se acercan, se arrepienten, y buscan mi roto, la pregunta, o la respuesta, es fácil, de por qué, hoy, los gobiernos, por qué, hoy, las generaciones, están corrompidas, por qué, se han alejado, del creador, y del magnífico, arquitecto, que formó, esta perfecta creación, se han alejado, de sus leyes, se han alejado, de sus instrucciones, y por eso, están viviendo, un caos, confusión, adicciones, pleito, amargura, ruina, miserias, no tienen paz, no tienen gozo, divorcios, rompimientos, etcétera, etcétera, hasta creyentes, hermanos, que los llaman, por teléfono, y no quieren responder, porque creen, que es un acreedor, o es un cobrador, de impuesto, o etcétera, etcétera, tienen temor, de responder el teléfono, por qué, porque, tienen ese temor, porque no han sabido, aplicar, las instrucciones, de Adonai, a nuestras vidas, en cambio, aquellas personas, que andamos con fervor, temor del cielo, dice la Biblia, la Torah dice, en Deuteronomio 28, tú prestarás, y no tendrás, que pedir prestado, cada vez, que yo me acerco, y pienso, en pedir una tarjeta de crédito, me acuerdo de este verso, tú prestarás, y no tendrás, que pedir prestado, en otras palabras, el Eterno ha mostrado, a través, de la comunidad, hebrea, a través, de la comunidad, de judíos, en el mundo, que sus leyes, si son una bendición, y no como muchos, creen, una maldición, la comunidad judía, no es la comunidad, más próspera, en lo material, sino en lo espiritual, científicos, doctores, abogados, familias, ejército, tecnología, somos los primeros, bendito sea, el Kadosh Baruj Hu, somos los primeros, en nosotros, llevar, la sabiduría de Adonai, a las naciones, y gracias, a Adonai, y al pueblo de Israel, y a ustedes, casa de Israel, seguimos brillando, y siendo la menorá, la antorcha, que alumbra, en medio, de las naciones, los amamos, les bendecimos, espero que tengan, un feliz, ya final del Shabbat, porque entramos, en lo que es, Yurichon, el primer día de la semana, entramos en la Abdala, bendito sea el Eterno, que es despedir el Shabbat, bendito sea el Eterno, donde hacemos otro Kiddush, una separación, así como hacemos un Kiddush, para recibir el Shabbat, hacemos un Kiddush, para también, despedir el Shabbat, y vernos el próximo Shabbat, y dedicarnos cada uno, Shabbat, una buena semana, yo la dejo con la hermana, Carmen López, quien, pues, orará por ustedes también, y, ustedes traerán sus ofrendas, pero no como siempre han traído, sino traerán sus ofrendas, mirando el Kiddush Baruj Hu, diciendo, Abba, yo quiero agradarte, yo quiero ser un Bexalel, yo quiero ser, una persona así, que tú le des sabiduría, una persona, que quiere agradarte, no dando, este, esta ofrenda, con el objetivo, simplemente decir, yo soy el que más doy, sino, con el objetivo, de que tú, Señor, mires mi corazón, rectifiques mi corazón, y que a través de esta ofrenda, que traigo al altar, Señor, tú me cubras, y recuerden, hagan un high, un high, es una ofrenda, a un pobre, comprometanse delante del eterno, de que esta semana, usted le va a dar a alguien, necesitado, 10 dólares, 20 dólares, 18 dólares, lo que el eterno, ponga en su corazón, pero, no pase esta semana, sin darle, una ayuda, a alguien realmente necesitado, eso, esas obras, se quedarán eternas, y perpetuamente, en los cielos, toda obra, de geniosidad, de caridad, de benignidad, de benevolencia, toda la tierra, es el reflejo de tu Padre, que está en los cielos, te bendecimos hoy, y te exhortamos, a seguir adelante, eres un benei Abraham, eres un hijo de Abraham, por lo tanto, aleluya, el eterno, tiene cosas grandes, preparadas, preparémonos, para el pesaj, para el sacrificio, del cordero, este martes 26, casa de Israel, se prepara, para recordar, una vez más, lo que sucedió, en Egipto, y hace dos mil años, aproximadamente, en Jerusalén, el cordero, llegó, resucitó, y está, en nuestros corazones, Shabbat Shalom, y Shavu Atof Shavu Atof a todos ahí en la congregación también al hermano Jesús Lara por todo este trabajo que ha hecho para sacarnos por la pantalla también, thank you a todo el equipo de adoración de Casa Israel ahí a la hermana Úrsula Esperanza a Jesús Riva, a todos los hermanos que estamos viendo a través de la pantalla todos, 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 todos un abrazo bien grande del Moré, Alexander Barreras, a Marvin Calderón también, y les saludamos aquí bendito sea el eterno a todos los que están ahí, quizás se me olvide alguno, pero a todos los hermanos que están ahí, les deseamos las más ricas bendiciones, y pa'lante que cosas grandes vienen a tu vida, Shalom Shalom, Shalom, Aleluya y nos vemos esta semana allá en Shalom, Norte Carolina gracias por sus oraciones y que el Kakadosh Baruj Hu me los cuide a cada uno de ustedes Toda la va Shalom Marvin Shalom a todos Shalom Ken How are you? Thank you so much Shalom everybody Shalom everybody We love you We love you You are the best congregation Shalom ustedes son la mejor congregación que hay ahí así que nos despedimos desde Miami, Florida from Miami, Florida bendito sea Donai para todos ustedes La 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 A la O Haseñbele, Haseñmaala, Haseñiló, lo lambae. A Haseñbele, Haseñmaala, Haseñiló, lo lambae. A Haseñ, Haseñmaala, Haseñ, lo lambae. A ALTORH ALE, HASñiló, lo lambae. A Haseñ, Haseñ, lo lambae. ¡La, la, 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 la! Hacen reina, Hacen reino, Hacen reinará en la eternidad Ayer reina, ayer reina, ayer reina, ayer reina por la eternidad Será ayer reina, sobre la tierra, sobre la tierra Ayer reina, 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 ayer re La, 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 la Será ayer el rey Sobre la tierra Sobre la tierra Oyer será A su nombre la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hashemina Amén. Amén. Amén.